Está de regreso el Rotman Lo volvimos a comprar Un caballo de riqueza 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 Se ha marcado No, no ¿Está marrado? No, no Está marrado No, no, no Ahí No hay Sí ¡Vale! 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 Se nos fue para Jalisco y ha regresado a su hogar En la cuadra, El Tejano, donde vino a despuntar La verdad no empezó ganando, pero se pudo adiestrar En tu barça y sus cuidados, lo llevaron a ganar Recuerdo una vez en su azua, con el justiciero fue a jugar Se corrió a 315 yardas, con un final espectacular Esa vez la perdimos con mojo, pero en la revancha fácil fue ganar ¡Agrí miércoles! ¡Vuve Fui Vamos ¡Suscríbete! 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 La presenta, salida perfecta, toma de la delantera, las cosas a ver con el que fin de la bala, al lado de los que entonces viene el A. Hoy se encuentran muy contentos, buenas decisiones se toman los viejos, por eso en el Rotman está de regreso, están muy conscientes, empezó perdiendo, ahora van para arriba como la espuma subiendo. De nuevo León a Macalén se ha empezado a comenzar. Un caballo que viene fuerte, se los voy a presentar. Tijerito y se llama el Rotman, ya está listo. Este es el lauteño, este es el lauteño para la laminota. ¡Gracias! 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 ¡Aca! ¡Encerrados! ¡Señores Corredores de Apuesta! ¡Por favorcito abandonen el carril! ¡Señores Corredores de Apuesta! ¡Encerrados! ¡Suerte a ambos! ¡Que gane! ¡Que gane el mejor! ¡Señores! El norteño por el carril derecho, carril de la bala, al lado izquierdo viene el mal verde Ahí está señores, en salida perfecta, señores El norteño toma la delantera, viene el mal verde Ahí está señores, en salida perfecta, señores El norteño toma la delantera, viene el norteño Ahí ya, vamos a esperar Ya con esta me despido, pero voy a regresar Porque estos dos amigos, llegaron para triunfar Ya traen varios caballitos, y billetes pa' apostar Jorge el Burri y Roger Rodríguez, hoy se encuentran muy contentos Buenas decisiones se toman los viejos Por eso en el rockman está de regreso Estar muy consciente se empezó perdiendo Ahora vamos pa' arriba, como la espuma subiendo El señor Armando y Calva, que cada Este fue un gran personaje de las carreras de caballos Quien nos lo recuerda, tantas y tantas carreras de caballos Contar a los caballos, por mencionarles algunos El Juanito, la Mora, el Mochi, el Duento Un gran señor de por allá, de la Comercería de Sázabe Sázabe, municipio de Sari Este señor fue un gran carretero El Juanito fue uno de los primeros caballos que hubo Por mencionarles algunos de ellos En la fiesta de San Juan Fue donde primeramente participó este señor En San Juan, municipio de Tuntama También estuvo participando Por ahí hubo el caballo El dueño de estos caballos Era un Concelador de locales También le ganó A la Palomina El Buñeco De Verde Estas carreras fueron En Pantanito La Mora La famosa Mora La montaba Alejandro Volcano Ortega El Pochi La montaba Alejandro El Chori Osuna Tío de Particío Osuna Le ganó dos veces el petrolero De la cuadra También el Sárraga Y el dueño era Paquín Derán El originario de Corea Del municipio de Caborca El puerto El puerto Del puerto De los dos meses Se hizo aquí También Aquí está El llantero Otro de los caballos famosos El llantero La queña El puntito El capucino El lujo El buñi El caja De mi corazón El fan De la guía De mis hermanos De la guía De los dos meses La queña La queña La queña La queña El caráñata Así que, a todos ustedes, un fuerte aplauso para esta gran persona, don Amado de Calma. 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 Gracias. 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 Tá Craft, Tá 건� CONFλα建ido,發現… Venga, tiriscop DAVID. ж House kön No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Ahhh! ¡Suscríbete! Se apuesta mucho dinero en las carreras de caballo ¡Ahhh! 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 Todos le van a la yegua, invicta, siempre Pero esa tarde en la antena, un caballo le ganaba Desde que abrieron las puertas, se le notaba asustar Fueron trescientas cincuenta, las llardas que se corrieron Este es el de las mausolas que se corrieron ¡Mario, amigas! ¡Mario, amigas, por favor, las hormigas sientan por ellos! ¡Mario, amigas! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gravio! 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 ¿Qué traes? Oye, hermano A ver si voy yo ¿A cuál van? Yo quiero paleta para este Orquí No queremos No queremos ¡Gravio! 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 ¡Le cago! Oye, hermano ¡Suscríbete! 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 ¡Venganse! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Los hermanos Elizondo son los dueños del camello El caballo que a la araña la hizo morder el suelo Le había ganado el misterio pero no hubo revancha Los hermanos Elizondo son los dueños del camello El caballo que a la araña la hizo morder el suelo El caballo que a la araña la hizo morder el suelo El caballo que a la araña la hizo morder el suelo El caballo que a la araña la hizo morder el suelo El caballo que a la araña la hizo morder el suelo El caballo que a la araña la hizo morder el suelo El caballo que a la araña la hizo morder el suelo El caballo que a la araña la hizo morder el suelo El viejo emocionado y cobrando mi compadre Cuadra rodeo ganó contra cuadra doctor González El caballo que a la araña la hizo morder el suelo El caballo que a la araña la hizo morder el suelo El caballo que a la araña la hizo morder el suelo